Hola chicos, os explico un poco el problema, que es complicado. Tiene datos que no necesitamos, decimales... Vamos a por él. Espero que lo hayáis conseguido alguno. Si lo habéis conseguido, me lo decís. Dice que un carnicero ha gastado 112 euros al comprar 40 gallinas y 35 euros en comprar 300 huevos. Lo que haya gastado, en teoría, no me importa. La pregunta final es cuánto ha ganado o perdido en este negocio. Dice que gana 1,5 euro por cada gallina y que pierde 32 céntimos por cada docena. Los 32 céntimos se expresan así, 0,32, con los decimales, como el precio del supermercado, la décima y la centésima, para poder calcular con ello. Paso a calcular cuánto ha ganado multiplicando 40 gallinas por 1,5 euro cada una. Y eso son 60 euros. Para calcular cuánto ha perdido, tengo primero que dividirlo en docenas, en grupos de 12. Los 300 huevos entre 12 son 25 docenas. Esas 25 docenas las multiplico por 0,32, que es lo que ha perdido en cada una de ellas. Y ha perdido en total 8 euros. Recordad que mantengo el número de cifras decimales que había en los factores. Y como operación final, resto a los 60 euros que ha ganado, los 8 euros que ha perdido. En total ha ganado 52 euros. Os echo mucho de menos. Un besito.